El Tren Maya es un megaproyecto de nación del presidente Andrés Manuel López Obrador. Una gran obra que ha detonado miles de empleos en todos los tramos por donde va pasando. El director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo Fonatur, Javier May Rodríguez, dio a conocer que el tramo 1 ya cuenta con 70 kilómetros de vía terminada y 60% de avance en los 12 puentes que lo integran. Además, se han construido el 91% de las 382 obras de drenaje transversal y el 63% de los 184 pasos peatonales, vehiculares y de fauna. La directora de la empresa Alstom en México, Maiter Ramos, informó que el pasado 8 de marzo entregaron a Fonatur los primeros cuatro coches del primer tren ya completamente pintados y entran en el proceso de ensamble y la instalación de componentes electrónicos que usará el tren. Es importante comentarles que el pasado 8 de marzo se entregó a Fonatur y con el apoyo también de Sedena y de los distintos miembros involucrados. Los primeros cuatro coches del primer tren ya completamente pintados y hoy están en el proceso de ensamble de todos los componentes electrónicos del tren, el cual será entregado tal como ha sido comprometido con usted, señor, el próximo 8 de julio. En tiempo y forma van avanzando la construcción de las vías del tren y los mismos trenes que se construyen en el estado de Hidalgo. En el tramo 1 inicia el recorrido del Gran Tren Maya, donde los pobladores esperan con ansias ver este gran proyecto hecho realidad, ya que tienen la esperanza que el Tren Maya les ayudará para salir adelante. El tramo 1 del Tren Maya se extiende 226 kilómetros de Palenque a Escárcega y pasa por Chiapas, Tabasco y Campeche. Su recorrido incluye cuatro estaciones y dos paraderos que permitirán conocer y disfrutar lugares únicos de gran riqueza arqueológica, belleza natural y grandeza de los pueblos. El primer punto es la Estación Palenque, donde se llega a un pueblo mágico, rico en historia y manos artesanas. A unos minutos de la estación se ubica la Zona Arqueológica de Palenque, una de las más importantes de la cultura maya y actual patrimonio de la humanidad. La Zona Arqueológica se complementa con un museo de sitio y el Sendero Montiepá, dentro del Parque Nacional Palenque. Muy cerca están las hermosas cascadas de Roberto Barrios y la histórica Iglesia de Santo Domingo. A bordo del Tren Maya se llega también a la Estación Boca del Cerro y un poco más adelante al Paradero Tenosique, ambos en el estado de Tabasco. Alrededor de estas dos escalas se encuentra la Zona Arqueológica de Pomoná, una importante ciudad ceremonial maya, así como el Cañón de Luzumacinta, prodigio de la naturaleza que es una inmensa área de protección de flora y fauna. En esta zona igual se puede visitar un museo arqueológico y ambiental. Y a partir de cada 19 de enero tiene lugar la prehispánica Danza del Pochó, que hace de Tenosique la sede del carnaval más raro del mundo. También en Tabasco se encuentra la Estación de El Triunfo Balancán, donde al bajar se puede llegar a las Cascadas de Reforma, una reserva ecológica propicia también para el relajamiento. Cerca se encuentra la Zona Arqueológica de Moral Reforma y la colorida Iglesia del Señor de Tila. Al descender en la Estación del Triunfo, los visitantes también podrán degustar el delicioso queso de poro de Balancán, además de apreciar el bordado tabasqueño y los grabados artesanales. La ruta por el Tramo 1 tiene otra escala en el Paradero Candelaria. En este punto los pasajeros del Tren Maya podrán conocer la zona arqueológica de El Tigre, la grandeza del río Candelaria, el Parque Ecológico Salto Grande, así como hermosos manantiales. El Tramo 1 concluye en la Estación Escárcega de Campeche, que es la escala para conocer la Laguna Silvituc, propicia para el turismo ecológico y de aventura, además del cenote azul de Miguel Colorado, de profunda belleza natural. Faltan 276 días para la inauguración del Tren Maya en diciembre de 2023. Producimos años, la miel no hay donde vender, pensamos y organizamos el centro de acopio, y después del centro de acopio organizamos la tienda a pítulos. Nosotros organizamos la tienda para envasar la producción que trabajamos nosotros como productor de la miel, pues lo envasamos, lo estamos vendiendo aquí en la tienda. La tienda ya tenemos como hace 15 años, el centro ya tiene 20 años, la sociedad tenemos 140 socios asistentes que alimentan la organización. Pues ojalá el Tren Maya que nos beneficien aquí en la zona, porque dicen que van a estar en una estación aquí en Tulum, porque tienen que recorrer ese tramo para que vayan a ver la zona arqueológica de Cová. Estamos en buen lugar, ojalá que nos den un espacio para comenzar la producción, eso estamos esperando que haya un poco más de venta de la organización. Somos los que hacemos los recorridos turísticos en la lancha, aquí en Boca del Cerro. Yo junto con mi papá y mi hermano llevo 10 años con ellos, bueno, aprendiendo de ellos. Mi cooperativa se llama Rápido de los Mocintas. Bueno, acá hay muchas cosas que ver, tenemos recorridos de lancha, tenemos gruta, hay muchas playas para llevar a la gente a pasear, llegamos a una parte de Chiapas, Guatemala, pues hay mucho que andar. Le platicamos sobre la importancia de cuidar un árbol, cómo plantarlo, cómo cuidarlo, porque a fin de cuentas es el que nos brinda para poder respirar bien cada uno de nosotros. Yo creo que lo que es el Tren Maya va a ser una cosa muy buena, porque por si llegaba gente y ahorita con esto del Tren Maya va a ser mejor todavía. Lo esperamos con mucho entusiasmo, porque estamos viendo la posibilidad de que aquí nuestras comunidades sean un lugar que prospere. Creo que es algo justo para nosotros, y gracias a eso mucha gente va a tener trabajo, no solo nosotros, otra gente igual se va a beneficiar con el Tren Maya. Soy artesana de la fibra vegetal llamada petate o pop en lengua maya, que es la artesanía más antigua usada desde la época de los gobernantes mayas. Me he dedicado a rescatar los diseños relacionados con la naturaleza. Yo desde pequeña, como a los 12 años, aprendí a trabajar el petate tradicional. Más adelante tomé un curso donde aprendí a hacer el petate Kichkelem Pop. Este petate solamente lo teje una persona aquí en el pueblo, con el cual he ganado premios a nivel municipal, estatal y nacional, así como el premio de grandes maestros. Con la llegada del Tren Maya, esperamos que nuestra artesanía se dé a conocer más, nuestro trabajo tenga más mercado. Esperamos la visita de los turistas, ya sea en el municipio o aquí en el mismo pueblo, esperando que nuestra artesanía la conozcan por todos lados. Tengo ya aproximadamente 30 años trabajando aquí. Ahorita la madera yo la consigo en las comunidades que tienen permiso de aprovechamiento. Trabajamos comedores, cómodas, roperos, sillas, camas, de todo. Y la mayoría lo trabajamos con maderas de caoba. Desde que salió la propuesta de hacer esto de un Tren Maya aquí, a muchas comunidades nos pareció muy bien, porque a través de eso se genera más movimiento de turismo y posiblemente también se le facilite más para moverse a través de un servicio de tren. Es un trabajo que nos va a beneficiar mucho a las comunidades por movimientos de mercancías, de transporte de pasajeros, puede ayudar. Estamos aquí en la Colonia Ecológica del Café, a 40 kilómetros de Palenque, en un proyecto que tenemos de abejas. Ocupamos la miel para hacer diversos productos como lo son cremas y jabones, al igual que la cera. Empezamos con este compañero que te digo, mi papá, mi hermana y yo. Nuestra empresa se llama Shunambi. Nosotros lo hacemos todo orgánico, todo natural. La miel, por ejemplo, es un producto que nunca jamás se echa a perder, no tiene caducidad. Entonces, digo, es increíble lo que ellas hacen. Sí, me gustaría que mis productos llegaran a más lugares, que los conociera más gente y que les fuera útil. El Tren Maya es un proyecto que me gusta porque genera empleos, porque nos conecta con otras partes del sureste mexicano y que pudiéramos así intercambiar productos. Porque también habrá otros productos que puedan llegar y personas que puedan conocer todo lo que aquí se elabora, todo lo que aquí hay. ¡Suscríbete al canal!